Somos grandes pequeños, pequeños gigantes que vienen marchando en aras de un sueño. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Efectivamente nosotros nos encontramos aquí en el sur de la Florida y para ser exactos en la ciudad de Homsburg. En este espacio de la alcónica ya nos están acompañando desde Chiapas, desde Villahermosa, Tabasco, desde muchos lados. ¿De dónde? ¡De Michoacán! Desde Michoacán también, pero William, cuéntanos por favor, ¿cómo se está manejando el proceso en esta localidad? Claro que sí, Carlos. Intermex se ha querido unir a esta noble causa y estamos recaudando fondos a través de lo ancho de los Estados Unidos en todas nuestras tiendas de Intermex. Tenemos que llegar a esa meta, ¿no es así, Karina? Claro, y es por eso que tenemos muchas formas de que puedan ustedes donar, puede ser a través de los botes, pueden llamar por teléfono a números que aparecen en pantalla, o pueden venir a hacer donativos directos en cualquiera de nuestras tiendas que nos encontramos en casi todos los Estados Unidos. Recuérdenlo, donde ven ustedes un boteo, por favor, hay que darle, hay que mocharse, ¿no es así, Marisela? Claro que sí, estamos invitando a todo el público para que salga para dar su donación. Efectivamente, y recuérdenlo que aquí en el Teletón nos une el corazón. Que somos invencibles, que nada es imposible si tu voz se junta con la vida, unamos nuestras almas y cantemosle a la vida por un mundo mejor. Un corazón sin miedo, un corazón con sueños, un corazón que siente todo lo que yo siento, un corazón que ama sin ver las diferencias, que llena de esperanza y alivia las tristezas, un corazón que sueña, un corazón que enseña, un corazón tan fuerte que cruza las fronteras, un corazón que ríe, un corazón que siente todos unidos en un solo corazón. Quisiera despertarme, llenarme de esperanza y de ilusión, quisiera que creyeras que todo se supera cuando se hace con amor, Si tu voz se junta con la vida, unamos nuestras almas y cantemosle a la vida por un mundo mejor. Es tiempo de ayudar, buscando nada a cambio, siendo un mismo corazón, un corazón sin miedo, Un corazón con sueños, un corazón que siente todo lo que yo siento, un corazón que ama sin ver las diferencias, Que llenarme de esperanzas, que alivia las tristezas, un corazón que sueña, un corazón que sueña, un corazón que enseña, un corazón tan fuerte que cruza las fronteras, un corazón que ríe, un corazón que siente todos unidos en un solo corazón. Y así lo goza, madre de la parra, y el ir, vamos. En un solo corazón. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para... El amor no es una magia, ni tampoco fantasía. Es como un sueño. Es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz, que se esparce por el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es grandioso, así es el amor. Y al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es grandioso, así es el amor. Y al fin lo encontré. El amor se entrega, el amor no se engaña, el amor es pureza, si es que alguien tú amas. El amor te atrapa, y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor se entrega, el amor no se engaña, el amor es pureza, si es que alguien tú amas. El amor te atrapa, y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar, amar. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es grandioso, así es el amor. Y al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es grandioso, así es el amor. Y al fin lo encontré.